El viento balanceaba Ay, que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre Que tenía la soga en el cuello No habían colgado el domingo De las ramas y aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de río El perro tenía un malazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela Y era de los asesinos Señor, pues le pertenece Pues que ya se le olvidó Yo soy Jesús valorado Hijo de aquel que por dos Ya supondrá los motivos Por lo que la busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelve a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastre en mi caballo La ramas y aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba al caballo O se echó lo que es sencillo En el paso del coyote Este caso sucedió Ay, Jesús mal amado Al juez de letras colgó Ay, Jesús mal amado El Cawker